Corazón Púrpura Rock Muy buenas, bienvenidos. Comenzamos una semana más Corazón Púrpura Rock, edición 453. Ya sabéis de nuestra undécima temporada. Llegó el otoño, os confieso que es mi estación del año favorita, así que estoy feliz. Es la temporada más templada, la transición entre el calor del verano y el frío del invierno. El nombre viene del latín autunus, que significa llegada de la plenitud del año. También es esa época en la que debemos prestar atención a lo que la naturaleza nos evoca, nos invita a soltar todo aquello en lo que ya no queremos poner nuestra atención, de la misma forma que los árboles sueltan sus hojas secas. Y esa es nuestra propuesta de hoy, que reflexionemos y dejemos atrás, dejemos caer todo aquello que no nos compensa para dejar espacio a nuevas hojas, nuevos retos, nuevas experiencias y por supuesto, nueva música. Luzes brillan en la noche, la radio suena sin reproche. Corazón Púrpura Rock resuena, notas fuertes que la voz entrena. Ella canta con pasión, sentimientos en canción. A las ondas lleva historia, el metal y su victoria. Corazón Púrpura Rock. Voces que siempre vuelan Algas que nunca se quedan Con fuerza en cada bloque Saludos de quien nos habla de Gracias Santiago, encantada de volver a encontrarme con vosotros. No estoy sola, por supuesto. Nos acompaña Eva Montes, que ella sí que está feliz de que el verano diga adiós. Se lleva fatal con el calor y que hoy viene otoñal con un estreno italiano muy melódico. Será en su sección Rock América. Y Juanán Crué que está de aniversario y nos lo contará todo en su sección Espacio Crué. Además, escucharemos mucha nueva y buena música de la mano de Chrysalid, Mystic Blade, Alkonos, RLA, Grimson Love, Black Sides y mucho más. Ya os adelanto que venimos optimistas y con actitud. Comenzamos. Estás escuchando Corazón Púrpura Rock con Gracias Santiago. Este año Chrysalid, la potencia del heavy metal del norte de Inglaterra, lanza nuevo álbum a través de Rockshot Records. Será el próximo mes de octubre. El álbum está lleno de positivismo y es bastante motivador. Las letras de las canciones están llenas de mensajes como nunca darse por vencido, luchar siempre por tus sueños y mantenerte firme sin importar cuántas veces caigas. Contiene 13 temas. El último es una versión de Sleepless Nights de King Diamond y lo vamos a estrenar con el tema número 5 de King. ¡Gracias! 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 En el tema que hemos escuchado, The King, además colabora Greg Keynes, The Induction. Seguimos con buen heavy metal tal y como hemos comenzado y con lanzamientos para este otoño. El 18 de octubre tendremos disponible The Master is Inside, el álbum de Mystic Blade. Os lo presentamos con el tema Turn the Page. En español podríamos traducirlo como Pasar la Página. Y es una canción que pretende darnos fuerza y que habla de la resiliencia. La banda nos hablaba de ella como un himno para cualquiera que alguna vez haya cometido errores, con una letra que te empuja a superarlos y ver la vida como una serie de capítulos o batallas que hay que luchar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Hoy vamos de otoño total Queremos conocer nuevos proyectos Y nuevas bandas Ampliar nuestras perspectivas Y en ello estamos Acabamos de escuchar a una banda llamada Alconost Hacen folk metal ruso No son nuevos Llevan casi una treintena de años Nacieron en 1995 Y nos trasladan a mundos antiguos Llenos de leyendas, folclore Pues eso, reinos místicos Y cuentos olvidados El título de su nuevo trabajo es impronunciable para mí Porque está en ruso Pero la traducción en español sería algo así Como el regalo de la salamandra Corazón Púrpura Rock RLA tiene nuevo disco Se titula Garden Y habla de un jardín Aunque en realidad es una historia de amor Esta banda se fundó en 2014 Describen su estilo musical como heavy, alegre Aunque si nos ponemos rigurosos con el tema de los géneros Yo diría que es más bien una mezcla de doom metal y progresivo El caso es que suena muy bien Y por eso queremos que los conozcáis Ahí os los dejamos Con el tema Type Zero Steel La salamandra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Nosotros estaremos encantados. Solo te pedimos que si te gusta nuestro programa interactúes con nosotros porque eso hace que a otras personas le lleguen noticias nuestras. Estamos en YouTube en versión podcast y también puedes encontrar vídeos de nuestras entrevistas. También estamos en Instagram, TikTok, Facebook y X. Entonces ya sabes, si te gustó, dale a like y suscríbete a mi vídeo. Continuamos con lo nuestro, con buena música y con nuevas bandas como esta. Se llaman Grinsome Love, son de Tuzla, Oklahoma, son puro rock and roll y los vamos a escuchar con esta canción. Come, spend the night. I don't know your name But tonight I want you with me I don't risk I'm so tame When you look so easy Come with me to my room Daisy do the light for blood Makes my flowers bloom A girl like you and there's a best be fun Tell me why We're still cool time Spend the night It ain't a crime Spend the night With me Come on baby It'll be a cool time Come spend the night With me Come on baby Make me feel alright Come spend the night With me Cause I wanna spend the night with you tonight We're still cool time I'm sorry Sleepstra pool Bye 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 Love Bye Bye Like Bye 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 Thanks Bye ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Es tiempo de espacio, Crue! ¡Muy buenas, Juanan! ¡Muy buenas, gracias! ¡Hola a todos, metajés! Os lo adelantaba al comienzo del programa, Juanan Cruz está de aniversario y no, no es su cumpleaños, cuéntanos. Esta semana nos vamos de fiesta y nos vamos a Los Ángeles, California, porque Molly Crew está de aniversario por cumplirse 35 años del lanzamiento de su último disco de la década de los 80, Doctor Philgood, que se lanzó en 1989. Pero claro, no solo ellos, también todos los fans que nos compramos el disco cuando se lanzó. ¿Verdad, jefa? ¿Verdad? Yo también lo tengo, Eminilo. 35 años, qué barbaridad. Time flies. Comenzamos una nueva edición muy cru de Espacio Crue. Bueno, y además, yo también cumplo 35 años. En cada pierna, joven. Bueno, sí, vale, me habéis pillado. Me he quitado 20 años. Bueno, me refería a que hace 35 años me licencié del servicio militar. Y la verdad es que alguna vez miro las fotos que tengo, las pocas, y me parece que fue ayer. Bueno, y sobre todo cuando pongo este gran disco. Pues no me importaría ver esas fotos de cuando estabas en la milio, Juana. El próximo día te las traes. O mejor, las ponemos en las redes sociales. En fin, vamos a centrarnos. Doctor Philgood cumple 35 años. ¿Y cómo vamos a celebrarlo? Venga, vamos al lío, jefa. Y esto nos dice la nota de prensa. 5 de septiembre de 2024, Los Ángeles, California. Después de 35 años del lanzamiento, Doctor Philgood se erige como el último gran disco de rock de la década de 1980 y uno de los mejores discos de rock de todos los tiempos. Ahora, Motley Crue publican una espectacular edición 35 aniversario que estará disponible en vinilo. CD, voz vinilo, voz CD y digital, que se lanzará el próximo 22 de noviembre. Pero esto no es todo, jefa. El set de luz contiene muchas sorpresas más. Y la verdad es que muy flipantes. Pero es que la lista es muy larga y nos tiraríamos aquí un buen rato. Yo no digo nada, pero el 22 de noviembre está rozando mi cumple. Ahí lo lanzo para quien quiera recogerlo. Bueno, te dejo seguir, que te he interrumpido. Grabado en Vancouver con el productor Bord Rock y lanzado en 1989, este álbum icónico llevó a Motley Crue al puesto número 1 en el Billboard Top 200 y obtuvo la certificación de nada menos que 6 discos de platino en los Estados Unidos. El álbum consolidó el estatus del grupo como superestrellas del rock, alcanzando el Top 10 en Australia, un platino, Canadá, tres platinos, Finlandia, Noruega, Nuevo Zelanda, platino, Suecia, Suiza, oro y el Reino Unido, oro. Con cinco brutales sencillos de gran éxito, mantuvieron a las radios de todo el planeta y a la MTV programando constantemente sus canciones. El Dr. Philgood World Tour hizo girar a Motley Crue por las carreteras y por el aire en su propio jet privado de todo el mundo durante más de dos años. El primer single, Dr. Philgood, con su memorable comienzo, su pegadizo estribillo y su atrevido vídeo musical, marcaron la pauta al alcanzar el Top 10 en la lista de singles Hot 100 de Estados Unidos. Crystal Mahart se convirtió en el tema más popular de Motley Crue, desde la intro hasta la letra de la trampa muerte y el vídeo musical, filmado desde el mundialmente famoso Whisky a Gogo en Hollywood, lleva ya más de 1,5 mil millones de reproducciones. ¿Qué esto se dice pronto? Joder. Bueno, es un tema que se puede aún escuchar casi todos los días, en películas, anuncios, videojuegos y eventos deportivos en todo el mundo. Los éxitos siguieron llegando. Without You alcanzó el puesto número 8. Don't Go Away, Mad Just Go Away alcanzó el puesto 19. Y el sencillo final, Seymour Situation, estuvo acompañado por un vídeo musical que capturaba la emoción de los fans de un son de Motley Crue en vivo. La gira mundial Dr. Philgood comenzó en el ahora legendario Festival Musical de la Paz de Moscú en Rusia. Y cuando concluyó la gira a finales de 1990, la banda había tocado más de 100 shows ante más de 2 millones de fieles seguidores. Pues bueno, no está nada mal. Y la verdad es que a mí, jefa, me hubiera gustado mucho, mucho haber podido ir a ver a Motley Crue en los 80. Pero bueno, no ha podido ser. Sí que sé que intentaron venir, no sé si a finales de los 80, primero de los 81, dos veces, con ACDC. Pero no pudo ser, no sé por qué. Y creo que una de ellas fue en el estadio Dano Eta y como no pudieron venir, el suplente fueron Los Ángeles del Infierno, que además tuvo que estar muy bien el concierto ese. Pero bueno, nos lo podemos ver en los vídeos. Pues esto es todo. Y esto es lo que nos espera el 22 de noviembre. Y como ya sabes, jefa, pues yo no me lo voy a perder. Estaré ahí al acecho. Ya te digo, sobre todo tú. Bueno, te despedimos hasta la semana que viene y sorpréndenos y dinos con qué tema vamos a finalizar hoy. Motley Crue, Dr. Fieldwood, 1989. Mucho rock and roll, hasta la semana que viene. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Chasing eternity Corazón Púrpura Rock. Vamos con otro estreno, otro lanzamiento otoñal en esta ocasión de la mano de Eva Montes, es decir, que se avecina algo melódico y muy bueno. Comienza una nueva edición de Rock América, todo tuyo Eva. Montero Montes día esta revolución. Y ya está. Y ya está. Martino Malacrida a la batería. Y ya está. 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 Y ya está.